¿Qué tal damas y caballeros? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en estos momentos en vivo y en directo a través de Impacto Visión Noticias porque se acaba de caer esta dama. Si no lo controlen, no la... ¿Cómo se llama, oiga? ¿De qué? No la arrastres así, le vas a romper un brazo. ¿Cuál es su nombre, oiga? ¿Cuál es su nombre, oiga? ¿Está bien usted? ¿Está bien? ¿Levántala? Estoy bien. ¿Está bien? Sí. ¿Quiere que le avisemos a un familiar o algo? No. ¿No? No tengo familia. ¿De dónde es? ¿Cómo se llama usted? ¡Levántala! ¡Cálmate! Verónica Ortega Martínez. ¿Verónica qué? Ortega Martínez. ¿Tiene algún familiar que venga por usted? ¿Dónde? ¿Levántala? Pues sí, pero no sé. A ver, a ver, trate de levantarse. ¡Ándele! ¡Agárrese del poste bien! ¿Cómo se llama? Verónica. ¿Quiere que le avisemos a algún familiar o algo para que venga por usted? Porque ya no está en condiciones usted de... Cuidado, cuidado. Ahí recárguese. Ahí recárguese en el poste. No se me vaya a caer. Tengo. No tiene familiares. ¿Para que vengan por usted? O en un taxi. La mandamos en un taxi a su casa. Aquí tengo un familiar. ¿Aquí tiene un familiar? Dos familiares. Ah... ¿Y cómo se llaman? Mis hijos. ¿Y cómo se llaman para hablarles? ¿Dónde vive? En la colonia Cumbres. ¿En la Cumbres? ¿Qué calle? Calle Cremea 210. No, pues sí sabe dónde vive. Ah, bueno, sí. Eso es bueno. Que sepa dónde vive. Nada más que la señora se cayó ahorita. Y pues si algún familiar nos está viendo, pues a ver si pueden venir por ahí a recogerla. Porque no puede caminar, ¿verdad? Se me va a caer. ¿Qué andas haciendo? Bueno, ahí siéntese ahorita. O vengase y siéntese allá. Mire, allá en la banquetita. Porque si no se me va a caer. ¿Oyó? ¡Saludos, compa! Eso, arriba de la calle mina, dice el amigo. Bueno, aquí siéntese. No se me vaya a caer. Ahorita le llamamos a ver si a su familia o algo. ¿Tiene algún teléfono para marcar? Que sepa. ¿No? 8-7-8. Ajá. 8-7-8. ¿Qué más? Ya se me olvidó. Ya se le olvidó. Chinelas. Bueno, pues aquí la vamos a dejar. Véngase para acá. Véngase para acá. Nada más que hay que cruzarla. Porque si no, se nos va a caer aquí la señora. Anda. Pues un poco tomada. Pero yo no quiero salir en televisión. No, en televisión no. ¿Cómo crees? En Facebook nada más. Mire, aquí siéntese. Ahí mero. Ahí siéntese. Ándele. Pues bueno, las personas que nos están viendo y que... De aquí, amigo. ¿Eh? De aquí. ¿De aquí? Yo saqué mi bolsa. ¿Su bolsa? ¿Dónde está la bolsa? Adentro. ¿Adentro al rincón del viejo? Sí. Ah, hay que llamar. ¿Quiere que vayan por ella o qué? Pues sí, a ver quién tiene mi bolsa. Bueno, ahorita vamos a ver quién tiene la bolsa de la señora aquí en el rincón del viejo. Pero mientras tanto, algún familiar que tenga por ahí la señora, que venga a recogerla porque no se puede ni parar. ¿Verdad que no se puede parar? No. No. Se siente mareada. ¿Cuántas se tomó? ¿Cuántas fueron? Como 30. ¡Ah, su mecha! ¡Que aguante, caray! ¡No, hombre! Si yo con 13 ando... ¿Eh? Aquí perdí la bolsa. Ahí debe estar ahí. ¿Qué color es su bolsa? ¿Qué color es su bolsa? Ah, una café. ¿Una café? Ah, muy bien. Ok, bueno, ahorita vamos a ver para preguntar a ver si tienen su bolsa ahí adentro. Sí. ¿Sí? ¿En dónde la dejó? Aquí con un chavo que estaba tomando. ¡Ándele! ¿Y no cree que ya se la robaron? ¿Cómo era el muchacho? Era un primo mío de añales. Ah, un primo de usted de añales. Oiga, ¿y usted cree que ahí sigue adentro el hombre? Sí. ¿Cómo se llama? Chicho. Le ponen el chicho. ¿El chicho? Bueno, pues vamos a ver si el chicho está ahí adentro para que le traigan la bolsa a la señora que no se puede ni levantar. ¿Necesita un licuadito de plátano para que se le baje un poquito lo mareada? Sí, miren, le da risa. Qué linda la señora. ¿Cuántos años tiene, oiga? 48. Oiga, está jovencita usted. ¿Qué anda haciendo en estos trotes? Con lo más. ¿Desquitando las penas o qué onda? ¿Las penas con pan son menos o ganó con vironga? Bueno, pues ahí está la señora. ¿De qué colonia es? Repítame una vez más. Colonia Cumbres. Ah, de las Cumbres. A ver si alguien la conoce. Dice que vive en las Cumbres. Reina Trejo. Ah, Reina Trejo. Vive en la calle Cumbres, calle Crimea. Crimea. Bueno, pues ahí está. Aquí está la señora hasta las chanclas. Aquí afuera del rincón del viejo. Para que vengan a recogerla. Porque la señora no se puede ni parar. No puede ni siquiera agarrar un taxi. No trae dinero tampoco, ¿verdad? No trae dinero para el taxi. No. ¿Tiene la bolsa ahí adentro? Ahí me la... Bueno, pues no puede ya ni hablar la señora. Así que agradecemos el favor de su atención. Con permiso, muy buenas noches. Lo que pasa en la calle Zaragoza se queda en la calle Zaragoza, damas y caballeros. Gracias, que hoy tendríamos a los pobres. A ver, padre. A ver, padre. ¿Y mis tacos? Ah, no le hace. Ya está. Gracias, damas y caballeros. Vamos a comer unos taquitos bien ricos. Se los recomiendo. Aquí, el taco es el grifo, ¿verdad? ¿Se llama todavía o ya no? La sombrilla. ¿Eh? La sombrilla. Ah, el grifo es de otra parte. Bueno, aquí está con la sombrilla. Estamos en calle Zaragoza entre Mina y Dr. Cos. Que pase usted muy buenas tardes. Y bueno, vénganse por la señora, por favor. Un familiar o algo, porque la pobre no se puede ni levantar. Mire usted. Ahí la dejamos sentadita. Bien portadita la señora. Muy buena onda. Pero hasta las chanclas. Buenas noches. Buenas noches.